El cuerpo de Cristo resucitado es nuestra mayor referencia al prototipo del cuerpo que tendremos. ¿Qué vemos en el cuerpo de Cristo resucitado? En primer lugar, que tenía un cuerpo físico. Tócame aquí, mete tu dedo. En segundo lugar, que comían los que nos gusta comer, felices. Allá va a haber cena al cordero, todo lo que ustedes saben. No es que vamos a comer cordero, será la cena del cordero. El cuerpo de Jesús era un cuerpo especial porque podía recorrer distancias siderales en milésimas segundos. Porque le hice a la mujer, le iba a tocar, no me toques, no me presentaron al Padre que está en el tercer cielo. Al día siguiente, Él ya se presentó y podían tocarle. ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo pudo Él traspasar esas dimensiones? Después, Él aparecía y se aparecía en lugares distintos en un instante. Después también podía ser que otro no lo reconozca si Él no quería hasta que Él quiera. Como Cleófas y su amigo que vieron, y Jesús le explicó todas las Escrituras y vibraba su corazón. Y cuando levantó las manos para decir, pambieron su llaga, el agujero del clavo y creyeron. ¿Cómo no lo reconocieron antes? También Él podía atravesar paredes, se presentó estando las puertas cerradas. Evidentemente, un cuerpo extraordinario que ni siquiera los mejores guionistas de Marvel van a poder imaginar. Pero yo creo que para cubrir la distancia sideral del universo, que es imposible que lo cubramos nosotros, ni aunque viajemos que es imposible a la velocidad de la luz, tendríamos que tardar millones de años para llegar a otra galaxia. Es imposible llegar, nos desmaterializaríamos si es que llegásemos hasta el estado de la luz, que es imposible. Entonces, ¿para qué tan grande el universo solamente para nosotros? Te dicen, no, no estamos solamente nosotros en el universo. En primer lugar, si el universo es tan grande para nosotros solamente, es como tener un hotel de 10 millones de habitaciones para una sola pareja. Pero vos no entendés algo, el universo no fue creado para que nosotros lo llenemos. El universo fue creado para mostrar la gloria de Dios. Y si el universo tiene que mostrar la gloria de Dios, entonces es pequeño, comparado con Dios. Para nosotros es inmenso, para el cielo es nada. Darle una plaza al Señor, porque es así.